En esta oportunidad vamos a escuchar la conferencia de prensa que dieron los diputados arsistas a la cabeza del profesor Freddy Mamania, donde van a presentar denuncia penal contra la presidenta de la Cámara de Diputados. Hoy los diputados patriotas denuncian que la presidenta de la Cámara de Diputados no quiso modificar el orden del día y han denunciado pues que fueron presionados los diputados para buscar de aprobar la ley de créditos. Denuncian que con el voto electrónico, cuando ellos dijeron, o sea, lo han dicho ellos mismos, o sea, los mismos diputados arsistas, que había 105 votantes presentes, en otras palabras, 105 diputados presentes para esta votación. Y para aprobar, para aprobar necesitaban prácticamente 156 votos. Ellos necesitaban 56 votos para aprobar esta ley de créditos. Pero solamente cuando llegaron, y ustedes van a escuchar a la misma presidenta de la Cámara de Diputados, que llegaron solo a 51 votos. Entonces la pregunta es, ¿se aprobó o no se aprobó esta ley de créditos? Entonces no se aprobó este crédito, solamente llegaron a 51 votos. En otra palabra, llegaron a la mayoría simple, y para aprobar los créditos se necesita la mayoría absoluta. Entonces, aquí hoy han presentado, han dicho que van a presentar una denuncia penal por haber manipulado el voto electrónico. Entonces van a pedir que se verifique la votación. Lógicamente, no fue claro esta votación. La votación no ha sido clara. Y lógicamente, aquí se tiene que esclarecer. El diputado Freddy Mamani mencionó que van a presentar la denuncia ante la Fiscalía y ante la misma Cámara de Diputados, porque estas cosas no pueden suceder. Vamos a escuchar pasajes de esta denuncia. Estamos acá presentes todos los diputados del instrumento político por la soberanía de los pueblos, los comprometidos con su pueblo. Y queremos indicar ante el pueblo boliviano que el día de ayer, a las 2 de la tarde, hemos sido convocados a una sesión plenaria por la presidenta en ejercicio, compañera Verónica Echá. En este sentido, como corresponde, nosotros hemos pedido cumplir el acuerdo que se ha suscrito entre los jefes de bancada de las tres fuerzas políticas y el presidente de las ambas cámaras. Se ha pedido de que se pueda modificar el orden del día para que de una vez por todas podamos tratar el proyecto de ley 073 y 075. Y posteriormente, todos los proyectos que corresponden a los préstamos internacionales. Pero sin embargo, ha sido tanto la terquedad de la señora presidente de no querer modificar. Y por lo tanto, han tenido que forzar este orden del día para que se pueda desarrollar en esta sesión. A pesar de todo esto, queremos indicar ante el pueblo boliviano. Han convocado a las hermanas y hermanos con mentiras de que se iba a aprobar todos sus proyectos de ley y que inmediatamente se iba a ejecutar sus proyectos. De esa manera les han mentido a nuestros hermanos y hermanas y han venido para poder presionarlos. Pero a esto queremos decir con mucha claridad, nosotros no vamos a claudicar. Para nosotros, primero, es que estos señores del órgano judicial deben irse a sus casas. Eso para nosotros está totalmente claro. Por eso hemos exigido esta alteración del orden del día. Pero sin embargo, no nos hicieron caso a pesar de que han tenido que llevar esta sesión. Pero acá han tenido que amañar con un voto electrónico indicando de que iban a ellos a aprobar este proyecto de ley en grande y en detalle. Sin embargo, tenemos que indicar ante el pueblo boliviano. Ellos han publicado electrónicamente a participantes como diputados en esta plenaria, 105 diputados. Para aprobar un proyecto de ley necesitamos mayoría absoluta. ¿Y cuánto necesitábamos? 53 votos afirmativos para aprobar en estación en grande. Resulta que solamente se negó a 51 votos. Por lo tanto, en grande no se aprobó este proyecto de ley. Segundo, en estación en detalle. Se llegó a una votación de 51 por el afirmativo y 51 por lo negativo. En ese sentido, tampoco se aprobó en detalle. En este sentido, han sido engañados nuestras hermanas y hermanos. Han votado los diputados 51 sí. Ya no por él. En detalle 51, no 51 sí. En ese sentido, el artículo 108 me ampara para han votado los diputados 51 sí. Ya no por él. En detalle 51, no 51 sí. En ese sentido, el artículo 108 me ampara para... A pesar de esto, han tenido que forzar y ahora estamos alistando ya toda esta denuncia ante la presidencia de la Cámara de Diputados. Además, una denuncia penal por manipular el sistema electrónico de votación. Entonces, eso es lo que va a corresponder ahora y queremos decir ante el pueblo boliviano, ante todos los hermanos, que el proyecto de ley en tratamiento no ha sido aprobado. Eso queremos indicar ante el pueblo boliviano por la terquedad de estos señores, por imponernos a aprobar este proyecto de ley. Si no, si cumplíamos con el 73, 75, con seguridad que todos los proyectos se iban a aprobar. Diputado, ¿qué pasa con esa manipulación que advierten? ¿Acaso este voto electrónico no debe mostrar incluso nombres a detalle? Por favor. Sí, eso es lo que debía corresponder. Inclusive, debía mostrar el curul, qué diputado está votando afirmativo o negativo, pero sin embargo, acá solamente han mostrado en una tabla de cuántos diputados han votado por el sí y por el no. Entonces, totalmente amañado, no es confiable esa votación y por eso mismo vamos a pedir, inclusive, que se pueda verificar el sistema mismo de cómo se ha manipulado esta votación electrónica. ¿Esta denuncia queda acá en la Asamblea o también se va a la policía, por favor? Vamos a pasar acá en la Cámara de Diputados y además vamos a pasar a la Fiscalía. El arsismo ahora dice que esto ya está cerrado, incluso la reconsideración. Bueno, ellos pueden indicar, pero acá nosotros estamos demostrando, inclusive con la base de datos electrónicos que ellos mismos han publicado. Y no solamente se ha publicado para nosotros, sino para todo el pueblo boliviano se ha publicado y por lo tanto les invitamos a las hermanas y hermanos quienes han hecho seguimiento y si no han hecho seguimiento pueden volver a observar. Y no solamente lo que realmente ha pasado porque esta sesión está grabada para todo el pueblo boliviano.